un par de cositas más del mundo retro de antes película de aquella que dices tú, el género que quieras yo me dejo llevar mucho por la ciencia ficción pero del género que quieras la que tengas siempre aquí yo tengo unas cuantas hay una que está aquí que es la que me marcó en plan de esto es una maravilla este arte es una maravilla esto es para mí de por vida pero hay alguna película que digas tú que la tienes ahí la que te marcó un poco a ver, es un poco la que pasan mucho los años y aunque envejezca bien o mal tú siempre la verás con los mismos ojos bueno, me quedo evidentemente que sobre todo con esa sensación de ver lo hemos dicho y es esa yo creo la que me quedaría Terminator 2 Terminator 2 yo creo que marcó como mi adolescencia de estar sentado ya te digo en el suelo que antes no sentábamos en el suelo ahora te darían una cachetada pero antes nos tirábamos en el suelo y comíamos la comida en el suelo y nos daba igual y veía la película allí en la pantalla que mi amigo Raúl tenía una buena pantalla para verlo una buena televisión de esa de tú pero bueno era una buena televisión grande Raúl esos amigos son los que hay que tener gente los que tienen una televisión guapa en casa y va Raúl grande Raúl un abrazo y un beso desde aquí Raúl me cago en todo entonces claro estar sentados allí en el suelo viendo a Terminator 2 tan cerquita bueno eso me marcó a nivel general a día de hoy yo me quedo con mi película preferida con muchísima diferencia porque creo que lo tiene todo y lo engloba todo es bastante actual y es interestelar interestelar hay mucha gente que le marcó esa película yo le tengo un especial cariño enorme que siempre lo he dicho y siempre lo diré a los Goonies es brutal o los Gremlins sí, sí, sí bueno yo creo que también lo que hacía de Spielberg casi que me daba igual o sea las veía todas y claro ver por primera vez que eras un Chave a ET pues evidentemente te haría llorar fijo seguro ahora a lo mejor de todo pasas por todo pasas por vamos Serio vamos ET los del FBI son malos son los peores personas del mundo son los del FBI me cago o sea era todo ese rollo de aquella era pasar por todos y cada uno de los momentos afloraban todos los sentimientos que estás huyendo sí corre la angustia no sé qué que ET se está poniendo pálido y la cosa está mal es como no la quiero ver mamá qué disgusto tengo mira que llorera no sé qué se recupera no sé qué entre risas y alegría lloro era tremendo pero yo me acuerdo mira ahora que he dicho Spielberg recuerdo también con bastante cariño y angustia el diablo sobre rueda por dios peliculón que me marcó porque yo era un crío y cuando la vi dije madre del amor que haya hecho este tipo con un camión y un coche prácticamente sin guión sin guión claro sencillísima escenas o sea sonidos escenas movimientos la cámara la cámara pues bueno aquello es los cambios de imagen los primeros planos la tensión la música que acompañaba aquello era como no me suba un coche en la vida sí 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 y si miro por el retroviso y veo un camión me voy o sea me salgo me salgo la cartera me vuelvo a hacer católico y rezo y que pase y que pase o sea me meto al arcén a 500 metros de la carretera ahí hay terraplén y te matas me la juego o sea me la juego sí sí cómo era cómo era título original Maximus Overdrive ¿puede ser? algo así me gusta pero a mí me gusta el doble que le hicieron aquí el diablo sobre ruedas el diablo sobre ruedas un titulazo tremendo increíble increíble o sea ya te digo increíble pero brutal o sea sin lugar a dudas entonces a mí me gusta siempre preguntar un poquillo eso porque en según qué situaciones muchos un poco de la época coincidimos coincidimos porque yo creo que para mí siempre será un cine buenísimo el que había antes no desmerece el de ahora no tiene nada que ver es que no lo comparo nada que ver pero era otra historia eran muchas primeras cosas muchas primeras imágenes muchas primeras tecnologías Star Wars fue pionera Josh Lucas fue pionero en muchas cosas Steven Spielberg ni te cuento yo que sé Ridley Scott yo que sé actores como Al Pacino que te marca un padrino en trilogía y se te caen los calzoncillos al suelo que dices tú madre de dios muchísimas cosas la de tarde de perros que me parece un por ejemplo con Al Pacino me parece que está sublime no sé es que Al Pacino Robert De Niro tuvieron una época también impresionante entre los dos era como a ver quién quién es la marca más grande ahora Rey venga va vamos a ver y ya cuando los juntas claro y luego cuando los juntaron en Hit lo de Hit fue impresionante era era como mira ponmela en bucle ponmela en bucle ponmela en bucle un bucle una tarde y ha fuido una bombilla por cierto fallos de directo gente estamos en directo bueno tengo un espíritu por aquí dando vueltas y habrá una sorpresa quién sabe esto esto es la magia del directo gente vamos a tener todo vamos a hacer sesión espiritual vamos a tener todo aquí no pasa nada